Y vamos a continuar un poquito más con la enseñanza que iniciamos el domingo y vamos a expander un poquito más del versículo 12 al versículo 17 del libro de Apocalipsis, capítulo 6, donde estamos estudiando. Y verdaderamente estamos encontrando riquezas preciosas, maravillosas en la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 6, 12 al 17, se lo voy a leer nuevamente. Y miré cuando él abrió el sexto cel, y fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio. La luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa a sus higos cuando es movida de un gran viento. Y el Señor, y el Señor dice, y el cielo se apartó como un libro que se ha envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre vosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira es venido, y quien podrá estar firme. Aquí es importante recalcar, quien va a poder sostenerse firme, perseverando hasta el fin, como dijo Jesús. Ojalá que todos, 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 se mantengan fuertes y firmes, pase lo que pase sobre esta tierra. Tomen sus lugares. Vamos iniciando, hablando acerca de estos siete años, porque aquí, en este sexto sello, nos da más revelación acerca de los acontecimientos que vienen sobre la tierra y que están determinados por Dios. Siete años, que se conocen como la semana 70 de Daniel. Estamos aquí aprendiendo que estos siete años están divididos. Pero, antes de seguir, ¿qué le parece si hablamos un poquito más acerca de esta semana o septuagésima semana de Daniel, conocida en la Biblia como la semana 70 de Daniel? Y esto lo podemos mirar, Daniel 9, 24 hasta el 27, donde habla precisamente de esta etapa. Dice, dice en el versículo 25 del libro de Daniel 9, 25, que sepa pues, le dice Dios, a través de esta revelación, y entiendes, y entiendas que desde la salida de la palabra, que salió para restaurar, o para que fuera restaurada Jerusalén, hasta la muerte del Mesías, son 62 más siete semanas, son 69. Vemos entonces, que queda una semana que allí, pudiéramos decir, se puede ver y se puede describir realmente que esta semana profética que le falta al calendario, como pudiéramos decir, al calendario, que tiene que ver con esta revelación, o la semana que le falta a esta profecía, vamos a decirlo así, de Daniel. Se va a cumplir precisamente en la etapa, en la que es conocida como la semana 70 de Daniel. Bien, vemos entonces, que realmente, el reloj profético, para poder comprender mejor estos acontecimientos, es el pueblo de Israel. Porque dice la Biblia, que va a ser un pacto, que Isaías, ya entendimos, lo llama pacto de sangre, pero que hará un pacto, con las naciones alrededor, para que ellos puedan abrir su templo, comenzar a hacer sacrificios, y a la mitad de la semana de Daniel, de la que estamos leyendo, dice el versículo 27, que a la mitad de la semana, el anticristo viola el pacto que hizo con ellos, de no molestarlos, de que iban a poder estar ofreciendo sacrificios, y que nadie los iba a molestar, pero, a la mitad de la semana, cambió de parecer, el anticristo. Y, a la mitad de esta semana, hace precisamente la prevaricación, de la que habló Jesucristo. Muy bien, Jesucristo describe esta etapa, en el libro de Mateo, capítulo 24. La tribulación, que es la primera etapa, a la que Cristo le llamó principio de dolores. Quiero que ustedes vayan muy detenidamente conmigo, para ir comprendiendo la etapa, en la que Jesús dijo que sería principio de dolores, donde comienza todo. Mateo 24, del 6 en adelante, Jesús comenzó a decir, oiréis guerras, rumores de guerras, mirad que cuando todo esto comience a suceder, no se turben, porque es muy necesario, es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin, no es el fin todavía. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, pero no os turbéis, porque después de esto habrá pestilencias, hambres, terremotos por todos lugares, y todo esto, dice el versículo 8, es el principio de los dolores. Aquí dolores, aquí dolores significa dolores de parte. ¿Por qué Pablo, Cristo utilizaron esto para decir dolores? Porque Pablo también utiliza la palabra como los dolores a la mujer encinta o la mujer preñada, y la mujer que se embaraza ya no se escapa de los dolores. Bueno, ahorita sí con la cesárea se escapa, pero básicamente, originalmente, la idea es que la mujer que está encinta no se va a escapar de los dolores. La razón por la que se le llama principio de dolores es porque los dolores en un parto se van haciendo cada vez más y más seguidos los dolores. Por ejemplo, puede empezar a tener dolores cada cuánto tiempo, mujeres, cuando van a tener un vehículo, cada horas o cada cierto tiempo, y se van intensificando, ¿verdad?, los dolores. Ya cuando te da, cada cierto tiempo es tiempo de ir inmediatamente al médico. Eso quiere decir que el principio de dolores comienza, pero vienen los dolores de parto, que se van intensificando conforme va pasando el tiempo. Esa es básicamente la ilustración, la que está diciendo Jesús, y lo mismo que dice Pablo. Las hambrunas, los terremotos, los conflictos, se han considerado siempre, pero aquí vemos que Jesucristo, a esta etapa en la que estamos viviendo, ya no es quizás como en el tiempo pasado, sino que ahora, perdón, es principio de dolores de parto. Eso es lo que nos enseña, que las cosas serán mucho peores al final de los tiempos, siendo estas tribulaciones al final de los tiempos la señal inequívoca de la pronta llegada del Mesías Jesucristo. Y después Cristo mismo le llamó, conforme ustedes van leyendo el capítulo 24 del libro de Mateo, Cristo más adelante le llamó la gran tribulación. En el versículo 15 de Mateo 24, nos dio una señal muy específica, para que nosotros estemos alertas, que cuando llegue ese momento es la señal más clara, por eso les digo que el reloj profético más, pudiéramos decir, más seguro está en seguir los acontecimientos en Israel. Después de abrir el templo, dice Jesús que cuando ustedes vieren la abominación, del asolamiento de la que fue dicha por Daniel profeta, que sucedería a la mitad de la semana en el lugar santo, el que le entienda. ¿Cuándo sucede esto? A la semana, a la mitad, perdón, de la semana, de la semana profética de Daniel. Y vemos que aquí realmente comienza la etapa más difícil en la que el mundo o a la que el mundo va a ser sometido. En el versículo 21 del capítulo 24, dice, porque habrá entonces grande aflicción, la cual no fue desde el principio del mundo, ni lo será desde ahora. O pudiéramos decir, lo que Jesús está diciendo, que habrá una mega tilipsis, una gran tribulación del griego. Y esto será cuando el anticristo viole precisamente el pacto que hizo con los judíos. Quizá lo haga sacrificando un puerco como lo hizo Antíoco Epífanes en el año 168 a.C., que fue y profanó el lugar santo haciendo este sacrificio. Y aquí es donde nosotros vemos que esta será la señal del inicio de la gran tribulación. Por eso Jesús, cuando vean esto, les dijo a los apóstoles, huyan a los montes. ¿Por qué les dice a los apóstoles que huyan a los montes? Porque la semana profética de Daniel es exactamente un pacto que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. O sea, cuando Daniel dice que 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel, no está incluida la iglesia en este pacto que Dios va a hacer con ellos. Este tiempo de gran tribulación en realidad no está dirigido a la iglesia, pero sí van a participar los que se queden, los que hayan conocido el Evangelio y no hayan aceptado a Cristo y no hayan obedecido el Evangelio, se van a quedar para presenciar esto, pero para poder lograr ser salvos y poder reinar o poder ser servidores en el reino de los cielos, van a tener que dar sus vidas. Ustedes saben que las palmas significa servidumbre, y en Apocalipsis habla de que estos son los que vienen de gran tribulación con palmas en sus manos, son aquellos que no se dejaron marcar por el anticristo en sus frentes ni en sus manos con la marca del 666. Así que entonces ahora vamos entendiendo esto y vamos dándonos cuenta que vemos que cuando dice que la palabra no ha habido ni la habrá, se refiere a que la ira de Dios será vertida sobre la tierra con cataclismos, o sea, con cosas sobrenaturales. Y el arrebatamiento de la iglesia, esto es en lo que quiero que nos enfoquemos, no quiero que nadie se mueva, y si se mueve alguien, deténganlo, para que pueda comprender esto. ¿Ok? Muy bien, el arrebatamiento de la iglesia sucederá inmediatamente después de la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel 9.27 y Mateo 24.15, por Daniel y por Jesucristo. Todo esto es una secuencia que inicia con el principio de los dolores. Pero dice la Biblia que la iglesia es librada o seremos librados del día de la ira que viene sobre el mundo. La iglesia va a ser salvada de la ira del Señor e inmediatamente después del arrebatamiento, dice Mateo 24.29, va inmediatamente a suceder que va a haber turbaciones cósmicas en el universo. El sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, las estrellas del cielo caerán, exactamente lo que estamos leyendo en el capítulo 6 del sexto sello de Apocalipsis. Dice que el sol se tornará en un color oscuro, negro, la nul, la luna en sangre. Y yo quiero que ustedes vean la conexión tan perfecta que existe entre Daniel, Jesucristo y Juan el apóstol en el capítulo 6, donde estamos aprendiendo del día que viene sobre esta tierra, el día de la ira del Señor. Estas perturbaciones cósmicas de las que habla Mateo 24.29, podemos también nosotros verlas en Apocalipsis. Si nosotros estamos aquí viendo en el capítulo 6, versículo 12 y 14, donde leímos, es exactamente lo que Jesús está describiendo. 6 del 12 al 14 y 16 y 17. Y decían a los montes, cae sobre nosotros y escondernos de la ira del Cordero que está sentado sobre el trono. Porque el gran día de su ira ha llegado. El día de la ira ha llegado. Isaías está diciendo lo mismo que Juan. En Isaías capítulo 13, si ustedes van conmigo, a Isaías capítulo 13, versículo 9, vamos a darnos cuenta que realmente la Biblia es el libro que tiene un histórico acontecimiento de revelación y de conocimiento que no se sale fuera de contexto. En Isaías capítulo 13, versículo 9, dice, Vamos a ver, aquí vamos a tratar de poder tener una visión perfecta de lo que quiero que aprendamos. Viene con saña, con ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y para raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no derramarán su lumbre y el sol se oscurecerá. Y aquí dice que la luna ya no va a echar su resplandor. Naturalmente, podemos darnos cuenta que Isaías también está hablando exactamente del sexto sello del capítulo 6 de Apocalipsis. Y el mismo día que la iglesia se va de este mundo, cae inmediatamente sobre este mundo la ira de Dios. Pero vamos a comprobarlo con la Biblia. ¿Qué les parece? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, desde el tiempo del diluvio notamos algo interesante con Noé. Jesús dijo claramente que su venida sería como en los días de Noé. Vamos a ver qué fue lo que sucedió en los días de Noé. Capítulo 7 del libro de Génesis. Vamos a tratar de comprenderlo porque Jesús lo menciona aquí en Mateo 24 y dijo que iba a ser exactamente como sucedió en los días de Noé. En el capítulo 7, versículo 1, Jehová dijo a Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Comienza hablándole Dios a Noé. Y en el versículo 4 dice, Porque pasados aún siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y raeré toda sustancia, toda sustancia que hice sobre la faz de la tierra. Raeré toda sustancia y escuchen esto, lo haré dentro de siete días. Digamos que se trata precisamente de una semana de oportunidad que Dios le está dando a el mundo para que se arrepienta. En el verso 10 sucedió que el séptimo día, exactamente como Dios lo había dicho, en el séptimo día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. ¿Cómo le dijo primero? Durante, dentro de siete días va a comenzar. Y versículo 10 nos confirma que efectivamente al séptimo día comenzó a suceder lo que Dios les había dicho. Versículo 12, 11, perdón. Fue el año 16 de la vida de Noé en el mes segundo a los 17 días del mes aquel día fueron rotas las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. En este mismo, escuchen ustedes, subrayen, en este mismo día. No se les olvide que estamos hablando de que exactamente el día que esto acontezca, dijo Jesús, cuando vean la asolación desoladora de Mateo 24, 15 y de Daniel 9, 26, cuando vean este acontecimiento, entonces huyan. Vemos entonces que aquí está determinado un día específico. En el mismo día entró Noé a el arca. Vean que no estaban ni adentro del arca, sino que esperaron el momento, el día en el que Dios les había señalado que iba a suceder este acontecimiento. Aquel día es el séptimo día, ese, en ese mismo día, o sea, en ese mismo momento, Dios rescató a Noé y a su familia y el mismo día en que los rescató, escuchen, el juicio cayó sobre la humanidad. ¿Se fijan cómo Dios tiene un plan específico, tiene el día, la hora y el momento específico? Aunque la Biblia no nos dice cuándo va a venir Jesucristo, pero nos dio muchísimas, muchísima, muchísima información para que nosotros lo entendieramos. nos dio más información de la que ustedes imaginan, muchísima información. Muy bien, lo hizo exactamente el día que había dicho y Jesús dijo que el día que sucediera esto, cuidado, quiere decir que tiene mucha importancia lo que Jesús dijo. Ahora, vamos a a comprobarlo en el libro de Lucas capítulo 17. Naturalmente que vamos a irnos poco a poquito para que ustedes vayan comprendiéndolo, por favor, pongan toda su atención en lo que, que no se les escape ni una palabra porque si no, no lo van a entender. ¿Ok? En el capítulo 17 del libro de Lucas vamos a comenzar en el versículo 26 y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban, mujeres y las mujeres maridos hasta que el día, subrayen otra vez, hasta el día en que entró Noé en el arca e inmediatamente que sucedió después de que entraron en el arca, vino la destrucción sobre la humanidad. No sé si ya lo pudimos notar. Vemos que hasta que el día que entró Noé en el arca se desataron ¿qué? Cataclismos. ¿No lo habían notado? Vemos que entonces cuando la ira de Dios comienza, o sea, cuando Dios actúa directamente las cosas son completamente diferentes. En el versículo 28 vean ustedes así mismo bueno primero les voy a leer el versículo 29 el versículo 30 como esto será escuchen el día versículo 30 como esto será el día en que el hijo del hombre se manifestará en aquel día el que estuviera enterrado y sus alhajas en casa no descienda para tomarlas el que está en el campo no vuelva atrás acordamos de la mujer de Lot aquí vemos entonces también algo que sucedió naturalmente en el tiempo de Lot esto así mismo exactamente lo que sucedió con el tiempo de Noé también Jesús lo asimila en el versículo 28 y versículo 29 acerca de Lot así mismo también como fue en los días de Lot nuevamente comían bebían vendían plantaban edificaban hasta que el día que Lot salió de Sodoma y Gomorra cuando sucedió esto el día en que Lot salió de Sodoma y de Gomorra y llovió fuego del cielo azufre y los destruyó a todos así exactamente como estos acontecimientos también sucederá dice en el día en que la ira de Dios se manifieste sobre este mundo notemos que hay dos cosas aquí que notamos en los dos en los dos acontecimientos escuchenme bien en los dos acontecimientos encontramos perturbaciones cósmicas cosas sobrenaturales no sé si ya lo había notado pero esto sucede el mismo día que Noé entró en el arca y el mismo día exactamente cae el diluvio el mismo día que Lot sale de Sodoma y Gomorra el mismo día cae azufre y fuego del cielo versículo 30 así será el día en que el hijo del hombre se manifestará que significa que se manifestará que es cuando dice primera de Juan 3 2 sabemos que cuando él apareciere o se manifestare seremos semejantes a él esto es exactamente lo que va a suceder cuando venga el juicio próximo contra el mundo así como hizo Dios con Noé así como hizo con Dios también con Lot así lo hará con nosotros cuando nos saque de la tierra el mismo día vendrá sobre el mundo la gran tribulación que se agrava hasta convertirse en hasta que se convierta el día de la ira del Señor pero que es lo que hace Dios antes de mandar juicio sobre el mundo primero protege a los que él ama primero protege a su iglesia vean ustedes la promesa tan gloriosa y tan maravillosa y tan importante que ustedes y yo como hijos de Dios tenemos yo creo que de ahora en adelante ustedes de hoy en adelante van a valorar más su vida espiritual su vida cristiana el servicio que le están dando a Dios van a pensar ahora que realmente vale la pena porque a pesar de que notamos que lo que sucedió con Noé que lo que sucedió con Lot pero vemos que estos acontecimientos fueron reales establecidos en la Biblia aquí están como una verdad que no solamente lo vemos en la Biblia sino que científicamente está comprobado que esos acontecimientos sucedieron eso quiere decir entonces que a pesar de que ellos hayan enfrentado un mundo de malvados que los afligía que los perseguía que los tildaba de locos de mentes que estaban fuera de lugar que estaban pero sin embargo y a pesar de todo eso Dios cumplió lo que les había prometido y los libró de la ira que cayó en esas dos ocasiones contra el mundo muy bien ahora vemos lo que vamos a ver lo que escribió el apóstol Pedro segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 escuchen y si Dios no perdonó al mundo viejo o al tiempo o al mundo que existía o a los que existían en el tiempo de Noé si Dios no los perdonó pero escuchen más guardó a Noé que significa guardó que lo protegió aquí podemos nosotros darnos realmente cuenta de la protección que existe cuando nosotros le creemos a Dios cuando nos entregamos a Él cuando somos sinceros y le decimos Señor yo te amo quiero servirte porque yo sé que me conviene porque yo sé que me vas a proteger que me vas a sacar antes de que la ira de Dios comience a ser desatada sobre este mundo yo quiero decirles cuantos creen que realmente Dios Dios va a cumplir esa bendita y gloriosa promesa con nosotros yo lo creo yo lo creo con todo mi corazón Dios Dios no va a perdonar a los que no creyeron en Él escuchen pero guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el dilubrio sobre qué sobre el mundo de malvados y si condenó por destrucción dice el apóstol las ciudades de Sodoma y Gomorra tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo de los que habían de vivir sin temor y sin reverencia delante de Dios aquí está el pago y dice el versículo siete y libró al cústolo acosado por la nefanda conducta de los malvados acosado por el estilo de vida que vivían por eso es que vemos que Él escuchaba Él oía Él veía y es exactamente lo que nosotros estamos viendo nuestro espíritu es afligido de ver la la inmoralidad a los límites que ha llegado nuestro espíritu se aflige de mirar como todo es normal ya ahorita para el mundo todo absolutamente es normal ese tipo de aflicción también la sintió Noé de mirar a su alrededor pura maldad pura pura perversidad todo lo contrario a lo que es la obediencia a Dios pero sin embargo vemos que dice en el versículo 9 sabe el Señor librar de la tentación la palabra tentación del griego significa prueba o tribulación y también puede significar ataque contra la con intención de destruir fíjense que interesante que también decía se puede interpretar también como ataque con la intención de destruir o sea vemos que sabe Dios librar de la tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados escuchen el día del juicio del Señor entonces Pedro simplemente está repitiendo lo que Juan lo que Jesús lo que Isaías lo que Daniel enseñaron pero dice que Dios librará a su pueblo porque Dios nunca juzgará a su pueblo junto con el mundo Dios siempre hará la diferencia entre la luz y las tinieblas así como lo hizo en Egipto cuando vinieron las plagas sobre Egipto tinieblas en Egipto mientras que ellos en Gosén tenían luz la muerte de los primogénitos por todo Egipto pero sin embargo los hijos de Israel o los primogénitos de Israel protegidos por la sangre en los linteles de las puertas que es lo que hace Dios hace realmente la diferencia pero necesitamos aprender a visualizar y a entender y a poder disfrutar de esa diferencia como hijos de Dios tenemos que disfrutar esa diferencia mirarla claramente con nuestros ojos como Dios nos cuida porque estamos bajo la sangre del Cordero y la sangre del Cordero es la que nos preserva la que nos cuida la que nos protege la que nos guarda de cualquier situación que pueda venir sobre este mundo Dios sabe hacer la diferencia entre la luz y las tinieblas que escuchenme bien Jesús dijo vosotros sois la luz del mundo o sea que es la única luz que tiene el mundo y ellos no lo saben es la única luz que hay en el mundo los hijos de Dios así lo dijo Jesús por eso si seguimos esta línea lógica donde necesitas estar realmente cuando Cristo vende para poder ser librado de la ira de Dios necesitas estar bajo la luz así es tienes que estar bajo la luz tienes que tener la luz tienes que ser la luz tú eres parte del plan de Dios y necesitamos entender que la única luz que hay en este mundo es la luz que dan los hijos de Dios la luz no puede esconderse tiene que salir a flote no la puedes esconder debajo sino que dice que está sobre la mesa para alumbrar a todos los que están en nuestro alrededor en nuestra casa para eso somos la luz vamos a leer un caso de juicio que Dios hizo para que ustedes vean como Dios sabe hacer la diferencia quiero que vayan conmigo al capítulo 9 del libro de Ezequiel y vamos a ver aquí algo interesante algo que sucedió cuando Dios trajo juicio sobre la ciudad de Jerusalén en este capítulo 9 vamos a ver como Dios hace la diferencia porque a las mujeres a lo mejor ustedes ya dicen ya no hay diferencia entre el cristiano y el no cristiano Dios hace la diferencia capítulo 9 versículo 1 clamó en mis oídos con gran voz diciendo los visitadores de la ciudad han llegado y uno trae en su mano su instrumento para destruir esto es el castigo que vino sobre Jerusalén y vemos como Dios ordenó a un ángel que hiciera juicio sobre la ciudad de Jerusalén dice el versículo 2 y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que está a la vuelta del aquilón y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir y entre ellos había un varón vestido de lienzos el cual traía en su cinturón una escribina de escribano y entrados parándose junto al altar de bronce y la gloria de Dios de Israel se alzó sobre el querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa y llamó Jehová al varón vestido de lienzos que tenía en su cestura la escribenía de escriben y le dijo pasa por medio de la ciudad por medio de Jerusalén y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella escuchen esto aquí vemos nosotros que Dios si hace la diferencia aquí Dios manda a los ángeles a destruir Jerusalén porque Israel había apostatado apostatar significa apartarse significa salirse o hacerse o hacerte a un lado vemos aquí una orden de Dios pero notamos notamos algo interesante que Dios le dijo a los ángeles marquen a los que claman marquen a los que están sufriendo a los que están de alguna forma siendo atribulados por las abominaciones que están haciendo en Jerusalén a estos márcalos y estos eran los únicos que se iban a salvar del juicio de Dios el apartarse de Dios dejó al pueblo desprotegido abandonado por la destrucción por esa razón el ángel del Señor marcaría a los gustos que habían sido fieles a Dios que se habían mantenido al servicio de Dios que no se apartaron de servir a Dios con todo su corazón para preservarlos para él mientras que los que quedaron sin esa señal fueron sometidos a muerte durante el asedio de Babilonia sabe Dios hacer la diferencia entre las tinieblas y la luz ponles una marca solo a los que gimen a causa de las abominaciones que se están haciendo al igual que nos dice la Biblia que angustiaba su alma al ver la conducta del pecado tan deliberado y tan perverso que estaba viendo a su alrededor a lo mejor tú eres de aquellos que ya se acostumbraron a ese estilo de vida ya no te duele ya no sabes hacer la diferencia a lo mejor ya crees que todo es normal que el ideanismo que lo sexualismo vamos a tener que aceptarlo como algo nuevo pero sin embargo vemos que la Biblia eso naturalmente lo reprueba completamente y no significa que los odiemos antes al contrario los amamos pero estamos en contra del estilo de vida que ellos han abrazado porque amenaza la institución de la familia que es la piedra angular de cualquier país de cualquier nación tenemos que decir al mundo que Jesucristo es el camino que aquí está el camino nosotros somos la luz del mundo y nosotros somos los que tenemos que decirles que no es la forma porque ya entendemos porque tenemos la luz del evangelio y no podemos de ninguna manera esconder la luz de Cristo que hay aquí en la Biblia y que está en nosotros no podemos esconder la luz de Dios no la podemos esconder no podemos acostumbrarnos a ese estilo de vida no podemos decir no pues ya todos creen así ya ni modo vamos a tener que aceptarlo como un estilo de vida no señor la Biblia lo condena lean Romanos capítulo 1 y vean que feo les dice el apóstol Pablo no a ellos sino por la actitud y por el pecado pero son almas pero si nadie les dice la verdad como se van a convertir a Jesús como van a cambiar ese estilo de vida si no hay quien les diga la verdad no podemos esconder esa luz porque está en nosotros muy bien en primera de Tessalonicenses capítulo 4 versículo 15 a 17 vemos algo muy interesante que vamos ya para terminar a describir cuando la Biblia dice en el versículo 15 que el apóstol Pablo decimos esto en la palabra del Señor que nosotros los que estemos vivos los que quedemos hasta la venida del Señor no seremos delanteros a los que durmieron la Biblia le llama a los que duermen cuando mueren porque la muerte física es una separación temporal del cuerpo pero no una aniquilación no cesamos de existir nadie cesa de existir solamente se separa el espíritu y el alma del cuerpo porque el Señor con aclamación con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos o los que están dormidos en Cristo resucitarán primero luego nosotros luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado juntamente con ellos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor nosotros no sabemos ni el día ni la hora pero sabemos el tiempo y lo que estará aconteciendo pero una cosa si sabemos que el día del Señor o sea la ira de Dios vendrá de acuerdo a la Biblia como ladrón en la noche aquí está hablando de el día de la venida del Señor cuando la iglesia se va de la tierra la iglesia se queda desprotegida sin Dios sin la iglesia imagínense que ya no se predique el evangelio que ya no haya cristianos en la tierra que se va la luz del mundo se va absolutamente todo y todo queda completamente en tinieblas por ejemplo decía no sabemos el día ni la hora pero sabemos si sabemos perdón todo lo que va a estar aconteciendo y dice la Biblia que el día del Señor o sea el día de la ira del Señor vendrá como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá destrucción repentina de repente pudiéramos decir de la noche a la mañana porque es el día de la ira vendrá como ladrón en la noche que cuando digan estas palabras paz y seguridad viene la destrucción de repente como estaban en los días de nové comiendo bebiéndose riéndose cazándose y yo pudiera decir pero que tiene de malo todo lo que Cristo mencionó acerca de lo que estaba sucediendo porque no dice andaban de parranderos de borrachos de jugadores o andaban pecando no menciona los pecados que ellos estaban haciendo pero cuál es el pecado que se encuentra detrás de estas actividades como un camuflaje de todo lo que es una aparente vida normal el problema es que en los tiempos de noé perdón comían bebían se casaban escuchen sin tomar en cuenta a Dios era una generación que se olvidó de Dios y se asemeja a la generación de este tiempo que cuando Cristo venga va a representar la sociedad que nos rodea exactamente comiendo viviendo paseando seguimos para acá cristianos que que se hacen todo como si fuera todo mecánicamente como si fueran robots que se levanten y dicen vámonos a trabajar todo lo hacen mecánicamente sin sentir a Dios religiosos descuidados y dicen todo está bien comiendo bebiendo todo bien pero sin embargo vemos que se tiene a Dios lejos de nuestras vidas es el camuflaje perfecto no comas no bebes no pecas no haces maldades pero tienes a Dios apartado de tu vida por eso Pablo dice mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día cual día el día de la ira del Señor nos sorprenda como ladrones en la noche les voy a ser honesto yo estas palabras de primera de Tessalonicenses 5 2 siempre la asociaba con la venida de Cristo pero está hablando que el día de la ira nos puede agarrar como ladrones en la noche leanlo detenidamente cual día el día el día de la ira del Señor porque vendrá sobre aquellos que vivan descuidado comiendo bebiendo yo no le hago mal a nadie voy a la iglesia los domingos me persino todos los días pero nunca toman en cuenta a Dios en sus caminos Dios quiere que nosotros sepamos que el viene y que no nos debe de sorprender su venir primera Tessalonicenses 5 al versículo 9 porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como los demás escuchen porque los que duermen de noche duermen y los que están borrachos de noche están borrachos nosotros que somos del día estemos sobrios vestidos de la cota de fe y de la caridad y la esperanza de salud por yermo escuchen porque no versículo 9 no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salud salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo la ira de Dios no era para Noé era para el mundo la ira de Dios no era para Lot era para el mundo la ira de Dios no es para la iglesia es para el mundo por eso el día que veamos este acontecimiento de Mateo 24 15 eso significa que ese día la iglesia se va con Jesús y al día siguiente inmediatamente comienza la ira de Dios a derramarse sobre este mundo la ira es para el mundo no para la iglesia y en esta en esta ocasión aquí le paramos y le seguimos el domingo yo puedo durar otra hora hablándoles pero yo sé que se cansa mucha información y no quiero llenarles de tanta información solamente lo suficiente para que se prepare para que aquel día el día de la ira de Dios no lo sorprenda como ladrón ahora entendimos que se trata de el día de la ira de Dios ese día no debe de sorprendernos porque nosotros somos hijos de luz somos hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas no somos mundanos servimos a Jesucristo yo sé que ustedes aman a Cristo y están luchando para servir a Jesucristo